Bueno, él se llama Zapa, a partir de hoy, está mojado porque le pegué una especie de baño con unos trapos fríos, en realidad no lo pude bañar porque tiene una patita que le duele, aparentemente quebrada. Lo encontré en la calle, hoy 31, ahora están sonando afuera los petardos. Está atado porque tengo una gata, no tengo mucho lugar, como se puede ver, y bueno, no sé, hasta que se conozcan tengo miedo de que, no sé cómo se lleva con los gatos. Bueno, es muy bonito, lo encontré aturdido, hoy le bajé, en la puerta de mi casa, le bajé agua y comida y no quiso comer, tomé un poco de agua pero no quiso comer, estaba con la cola entre las patas y me di cuenta que estaba aturdido por la pirotecnia, como pueden ver, que está muy preocupado, a pesar de que están todas las ventanas cerradas. Estaba aturdido por la pirotecnia y algo le pasaba y después me di cuenta que estaba rengueando y que tiene esta patita mal. ¿Esto que era esto? Sí, esta. La patita derecha mal. O la izquierda. Bueno, ahora no me acuerdo, pero ahora cuando se pare lo voy a ver mejor. Cuando pueda lo voy a llevar al veterinario, mañana es feriado. Es muy lindo, ahora está mojado, así que está como con cara de pollo mojado, pero es muy lindo. Lo bauticé Zappa, en honor a Frank Zappa, creo que lo aceptó. Y bueno, me urge conseguirle un buen hogar con más espacio porque no tengo lugar acá y tengo una gata rescatada, así que no puedo tener más animales. Tengo un ambiente y medio. 15-6962-4004, si llaman de alguien, por favor, con espacio. Es un perro muy bueno por el par de horas que lo tuve acá. Se portó muy bien, es muy inteligente. Busca desesperadamente un hogar. Está bastante triste, decepcionado con la vida, pero ahora está un poco de mejor humor. Como pueden notar, está con palpitaciones por el tema de la pirotecnia. Algunas lastimaduras en las orejas de la vida callejera. Alguna que traga rapata que le sacaré mañana con la luz del día. Pulgas no le vi, aunque debe tener alguna. Está un poco flaco, ya le estoy dando pollo y algunas cosas ricas. Y en cuanto pueda lo llevo al veterinario a darle unas vacunas. Por favor difundan. Anaac77.hotmail.com Si saben de alguien, por favor, no lo puedo tener mucho tiempo más. Le busco un buen hogar, responsable. Me hago su tía, para siempre. Y eso. Zapa busca casa. Zapa se cumplieron 20 años de su muerte hace pocos días. Así que vamos a ver si el espíritu zapiano nos acompaña y nos ayuda a encontrarle un nuevo hogar a este petizo con cara de nabo, que es muy bueno. Y que merece definitivamente una nueva oportunidad. Señora, señor, olvídese del canichet hoy. Adopte este bombón. Mire lo que es. Quiere mimos. Quiere mimos. Es buenísimo. Gratis. Solo a cambio de amor. Se hace una alfombrita, duerme todo el día. Se cura de su patita, que no sabemos qué le pasó. Si le agarró un auto, qué. Le duele. Está triste. Quiere dormir. Quiere que lo mimen. Llegó la hora en su vida de que alguien lo quiera. 15, 6, 9, 6, 2. 4,004. Muchísimas gracias. ¡Oh, guau! No nos olviden. Tenemos orejas pequeñas, pero somos muy, muy copados y lindos. ¡Yi! ¡Oh, guau! 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 Gracias.